Hola, es un huevo kinder Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma, y lo más importante es el huevo kinder ¿Por qué no me ha dejado presentarme yo? Ah, perdón, y lo más importante es el huevo kinder Ay, es un huevo kinder Me llevo llamando huevo kinder desde los inicios Claro, un huevo kinder viene con sorpresa dentro ¿Qué sorpresa? ¿Un niño o una niña? Pues ya sí lo sabemos Si no me seguís en redes sociales, os invito a que lo hagáis y también que sea de Lorena porque por ellos contamos muchas cosas Dicho eso, amigos, tenemos lanzamiento de Guayloa Y me hace muchísima ilusión porque este lanzamiento tiene como dos partes ¿No? Y la primera parte es porque vuestros deseos son órdenes para nosotras Introduce aquí música de campanillas Sabemos que comprar un sex completo de brochas o de pinceles cuando no habéis probado nunca una marca es un desembolso de dinero más grande y que hay mucha gente que le da un poco de miedo Y también sabemos que tenéis algunas favoritas que las queréis dobles, triples, cuádruples en vuestra colección porque las queréis usar hasta para untar la Nutella o la nucilla en el bocata Entonces, os hemos hecho caso ¡Qué rico, eh! Es que es la hora de la merienda Os hemos hecho caso y hemos sacado Vaya flipada, ¿vale? ¡Oh! ¡Sí! Tenemos las brochas de la colección Calma en versión individual Pueden ser más bonitas, tío La verdad es que son preciosas Y además, yo no tengo suficientes palabras Bueno, ya sabéis que me gusta todo lo que tiene Guayloa pero tengo una relación muy especial con la pincelería de la colección Calma Porque me parece que no hemos sido capaces de inventar nada igual de bueno ¡Oh, yeah! ¡Ahí lo yo! ¡Oh, yeah! ¡Drop! Y suelta el micrófono ¡Plaf! Estoy muy orgullosa La verdad creo que hemos hecho un trabajo muy bueno Entonces, queríamos que tuviese la oportunidad de si no habéis probado nunca la marca y queréis probar una para luego convenceros de que queréis ser completo pues que podáis elegir vuestra brocha favorita Y también tenemos muchísimos comentarios de personas que querían Oye, que yo quiero usar la de base para ponerme la base el bronceado en crema el iluminado en crema el colorete La gente con la de base está muy loca para el tema de las productos en crema Sí Y quieren más de una ¿Por qué? Claro A ver, podéis hacerlo evidentemente podéis usar una sola brocha para todo el maquillaje pero si sabéis que no la vais a lavar automáticamente después si tenéis una brocha para la base a lo mejor una para el bronceado y otra para el colorete pues podéis pegaros la semana entera maquillándoos con ella y lavarlas después que es mucho más cómodo Así que bueno vamos a hacer un recorrido muy rápido por esta fantasía a la que llamamos brochas individuales de la presión Calma ¡Qué original! ¿Verdad? Son productos con nombres descriptivos vienen cerrados con una pegatina en la que podéis ver el producto y por dentro vienen con una manga para que vayan abrazadas y que no vayan dando bandazos y dentro pues tenéis la brocha de base de maquillaje barra productos en crema en general la que vosotros queráis para usarlo en lo que vosotros queráis aquí tenemos la brocha 202 que es para productos en polvo la podéis usar para lo que queráis tiene un tamaño que va genial para hacer un efecto bronceado difuminado por todo el rostro también para sellar todo el rostro con polvo y a mí me gusta también mucho el efecto que deja en el colorete luego tenemos la 203 que está pensada para iluminador pero también le está gustando muchísimo a la gente para sellar la zona de la ojera tenéis la piel seca y solo queréis sellar algunas zonas del rostro esta os va a gustar mucho porque no coge demasiado producto y por consiguiente no reseca marvalo es ella influencer y junto con la 201 la que yo más repuestos tengo y de verdad no la puedo recomendar lo suficiente la 204 que es para corrector pero tiene la forma y la consistencia perfecta para que podáis llegar a todos los plieguecitos a todas las esquinas y dejar el producto sin irritar la zona es muy suave muy amable ya los conocéis no me voy a poner pesada y nos hemos guardado una sorpresilla que es que teníais favoritos también dentro de la pincelería de ojos y hemos querido sacar esos favoritos aparte son los que para nosotras representan el culmen del set en cuanto a precisión el 210 el 211 y el 212 si parecen pinceles de acuario si son pinceles muy precisos que os van a gustar muchísimo son lo más lo más lo más la verdad es que si son pinceles que nosotros no encontrábamos en ninguna marca que tuviese unos precios accesibles eran pinceles que o bien directamente no encontrábamos o bien que teníamos que irnos a marcas de precios muy elevados en fin amigos entonces hemos querido hacer nuestra propia versión cogiendo pues las ideas propias lo que más nos ha gustado de todo lo que hemos visto a lo largo de los años y convertirla en un set que para mi gusto es ideal es increíble es la precisión sí la precisión sí entonces eso las 210 para difuminar sobre todo a mí me gusta la línea inferior de pestañas no os vais a salir yo tenía mucho problema con eso siempre pensaba madre mía como se maquilla la gente la línea inferior de pestañas de esa forma tan precisa y no acaban mapaches totales con esas no os va a pasar 211 genial para haceros eyeliner gráficos eyeliner de los que van mojando el producto en agua y la 212 que es mi favorita de todos 210 y 212 son mis dos favoritas que es genial para hacer eyeliner con productos en crema o en polvo cualquiera de las dos y para difuminar el rabillo y que quede en un acabado impoluto impoluto ya no tienes excusa de que no te sale rabillo totalmente y entonces aquí viene lo gordo aquí viene lo más gordo aquí vienen los productos que no conocías tenemos dos productos nuevos que se suman para cumplir vuestros deseos pero también los de vuestra piel os traemos el jabón perfecto para mantener la pincelería en el mejor estado con un mantenimiento y una desinfección máxima es un jabón sólido natural que lleva árbol de té que es desinfectante ya lo sabéis es artesanal y reúne todas esas cosas que para nosotras eran importantes que fuese capaz de limpiar productos en polvo y también productos en crema ya sabéis que las bases de maquillaje suelen quedarse más darida a las cerdas de la brocha las bases de maquillaje los coloretes en crema los bronceadores en crema todos esos productos se agarran y no se quieren soltar entonces esto está formulado para que salga ese maquillaje es antiséptico es fungicida como os decía antes es artesanal es de comercio justo es vegano apto para embarazadas respetuoso con el medio ambiente y lo más importante que limpia en profundidad y si os apetece que preparemos algo de contenido específico hablando sobre cómo limpiar las brochas con este jabón ya sean la de polvo o la de crema podéis decirnoslo en los comentarios y os preparamos un short un reel un tiktok y todas las cosas de todas formas yo os puedo contar un poco cómo se utiliza además hemos olvidado decir que hemos incluido de regalo un guantecito y diréis pero si esto es un guante parecido al que utilizamos para el gol pues sí esto es una maravilla y además es bonito pero bueno queríamos incluirlo de regalo porque la forma en la que nosotras lavamos las brochas que la hacemos con esto es que se consigue un resultado estupendo tú coges tu pastilla la mojas mojas la cabeza de tu brocha frota genera un poquito de espuma y aquí mismo le das mojas un poquito y enjuagas enjuagas bien y sacas boca abajo la brocha se queda completamente desinfectada es muy importante que la enjuagáis bien sacas boca abajo y listo una vez que estén sequitas a mí siempre me gusta acariciarlas y soltarle un poquito el pelo eso la deja estupendas y deja la esponja increíble tú coges tu esponja la restriega y la coges así flaca 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 debajo del grifo y la suelta tip de experta tip de experta aquí viene tip de mujer que lleva usando jabón ya no sé cuánto tiempo cuando tengáis esponjas que estén muy manchadas o que sean de terciopelo o algunas que suelen absorber más productos yo lo que hago es la humedezco la empapo del jabón le doy un masajito pero no apretando demasiado para que el producto penetre dentro y la dejo cinco minutitos mientras voy lavando la brocha y así si hay algo que esté muy agarrado se va disolviendo y luego a la hora de enjuagarlo sale pues te desperta igualmente creo que deberíamos de hacer un vídeo para que veáis como las deja es que vaya a flipar o sea es que es el mejor jabón del mundo y como no queremos que el vídeo se haga eterno que tenemos un problema a la hora de resumir vamos a pasar al segundo y último producto de lanzamiento que es que os va a encantar tenemos un esfoliante físico y químico para pieles sensibles y que encima podéis llevaros en el avión si os vaya a cualquier parte porque amigos viene en seco esto es una fantasía con F de fantasía de verdad estamos muy muy contentas con este producto también llevamos muchísimo tiempo pero bueno yo voy a resumir lo que buscábamos con este esfoliante lo primero más importante que fuese un producto que podáis gastarlo a vuestra conveniencia y me refiero tanto en el tiempo porque al ser un producto en seco aguanta infinitamente más y en otro sentido también queríamos que fuese personalizable es decir que vosotros y vosotras podáis decidir qué cantidad de esfoliación queréis muchas veces a mí me ha pasado que me he puesto un esfoliante y venían cuatro gránulos y te esfoliaba y decías no noto nada es que no me está rascando es que le faltan tres kilos de esfoliante encima otras veces sin embargo me ha pasado que venía tanta cantidad de gránulos que era tan espeso que no podía distribuirlo por el rostro no queríamos que nos pasase eso queríamos que fuese exactamente el tipo de esfoliante que tú elegirías para tu rostro así que lo mejor que podíamos hacer era hacerlo customizable entonces este producto se mezcla con uno de vuestro cuidado a la piel de preferencia y ponéis entre un 1 y un 10% de cantidad dicho así que te pongas un poco de tu hidratante gel limpiador de lo que tú quieras y un poco de esfoliante a tu gusto en cada momento tu piel necesita una cosa diferente por eso hay utiliza una crema de cara de hidratación para el invierno y otra para el verano porque las necesidades son iguales la piel te pide una cosa a veces tiene más sed otras veces tiene más granitos otras veces tú misma te esfolias más veces a la semana si te esfolias más veces a la semana yo te recomiendo que estés menos cantidad si te vas a esfoliar una vez dale caña porque el esfoliante es cañero tened cuidado a empezar probando a empezar poquito a poco es un esfoliante que sí que es potente vais a notar que estáis esfoliando y la ventaja que tiene es que es físico y químico es decir físico que funciona por fricción o sea según os vais masajeando el rostro va quitando células muertas por el roce que de eso se encarga el arroz y de la parte química se encargan los ácidos del kiwi es un esfoliante súper respetuoso con la piel pero con el que vais a notar que estáis limpiándola en profundidad y quitando pues todas esas células muertas que están ahí no haciendo nada y no dejando que el resto del producto taponando exacto que el resto del producto realmente se puedan absorber que tenéis la piel muy 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 sensible podéis usar por ejemplo pasar de la parte física y hacer solo la parte química que es dejarla sobre el rostro la dejáis actuar cinco minutitos y lo enjuagáis y esa sería la parte química que queréis solo la parte física usáis la parte de esfoliante físico y listo o sea lo mezcláis por ejemplo con vuestro gel limpiador os dais un masajito y el gránulo del arroz que estaba molido muy finamente os hace desfoliante enjuagáis y fuera que queréis usar los dos que yo creo que a nosotras como más nos gusta usarlo a las dos lo podéis mezclar con el producto que queráis ahí ya si yo me iría por ejemplo a una crema hidratante o también lo podéis mezclar por ejemplo con un aceite que aparte de haceros la parte de esfoliación química también os va a aportar hidratación a la piel entonces el producto que vosotros queráis no hay ningún problema y pues lo que hacemos sería ponerlo sobre el rostro dejamos 5 minutitos y después damos un pequeño masajito para eliminarlo agua y se acabó es una pasada es que lo vais a notar lo vais a notar muchísimo y como os decía Alma es modulable a las necesidades que tengáis yo por ejemplo ahora mismo que tengo algunos granitos que son hormonales no se quitan de hecho llevan conmigo varios meses me han mejorado muchísimo con la esfoliación física entonces yo raca 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 y raca raca las matracas y no necesito dejármelo más rato puesto porque como en este caso no va a eliminar de manera más profunda porque es algo hormonal pues con el físico va estupendo antes de quedarme embarazada si que me lo dejaba un buen rato y cuando me lo quería dejar un buen rato y que hiciera la parte química su efecto lo mezclaba con agua y cuando ahora que lo utilizo que solamente quiero explotar la parte física lo utilizo con el gel porque no lo dejo más rato me lavo cuando voy a usar la parte física solo porque no quiero dejarme los 5 minutos porque tengo frío no tengo ganas de tener la cara mojada yo también lo hago con el gel además un segundo y tip consejo pro quieto ahí si tenéis el set de tu rutina en calma aquí dentro os sonará que tenéis una cucharilla esta cucharilla hemos comentado muchas veces que sirve para coger el bálsamo de maquillante para rebañar los productos por dentro pero si os fijáis es cucharilla a cucharilla o sea aquí tenéis una hendidura que es perfecta para coger el esfoliante con una cucharadita de esta es una medida que a nosotras nos parece buena podéis poner más podéis poner menos yo ahora pongo dos porque quiero tener más la parte de esfoliante podéis poner el tamaño o sea la cantidad que vosotros queráis pero que os puede servir de medidor para poner siempre la misma cantidad y que no vayáis a darle la vuelta al bote y que os salga un montón de productos la cogemos con esta con cuidado y perfecto que por cierto el set es como muy ideal para cuidarse con todos los productos otra cosa para retirar este tipo de esfoliante si tenéis los discos nuestros si tenéis el mix o el rack que es la caña porque ahí los podéis secar con lo cual la higiene ya sabéis que nosotras estamos apostando cada vez más por la higiene tanto en nuestra piel como en las brochas que al final van a nuestra piel entonces estamos muy locas con esto estamos muy in con el cuidado de la piel muy in love se nota muchísimo bueno pues aquí sabéis que tenéis varios discos yo ahora el que estoy utilizando cuando el día que me hago la esfoliación para retirar los gránulos es el limpiador que es este que tiene los pelitos más largos y se quedan atrapadas las micropartículas se quedan atrapadas aquí y es mucho más rápido de quitar a mí me gusta también quitármelo con ese porque siento que es el más suavito de todos los que tenemos y una vez que te has esfoliado pues evidentemente la piel está un poco más sensible y en ese momento es que parece que te están dando besitos en la cara entonces a mí también me gusta más pero podéis quitarlo con el que vosotros queráis que queráis aumentar a tope la esfoliación tenéis los discos esfoliantes para usarlos en combinación no es mi fórmula favorita por orden para mí es mucho pero bueno es que hay gente a la que le gusta una esfoliación muy potente si es así podéis combinarlo yo no lo haría así porque tengo una piel muy sensible estamos hablando de estos discos que son esfoliantes también son cañeros yo esto lo dejaría para los días de diario claro para quitarme para cuando ya vas por el paso del jabón para la pieza de la oscurna que esto lleva una micro esfoliación muy dulce muy suavita realmente muy suavita no te hace daño y luego una vez a la semana le meto este que ya eres una loca de la esfoliación pues dale caña people metela dos o dos veces por semana también o dos veces por semana ya sabéis que estas cosas son súper personales a vuestro ritmo y a vuestra necesidad que por eso lo hemos querido hacer así para que sea vuestro esfoliante ni más ni menos y la última bondad que yo remarcaría del esfoliante es el tamaño bueno es enorme es que tenéis esfoliante ahí para tres vidas bueno que esos son nuestros productos que os dejamos los enlaces de todos abajo que están disponibles hoy mismo que estáis viendo el vídeo así que esperamos que os guste muchísimo y por supuesto como siempre pues leed vuestra opinión si os gustan si no los aromas todo a ver que sabemos que por ejemplo el tema brocha os va a encantar porque es que lo habéis pedido vosotros no tiene más así que muchas gracias también a todos los que os entretenéis probad los productos y luego contadnos que os parece que os escuchamos y os leemos a todos bueno lo sabéis porque mirad hemos sacado de la primera colección sacamos productos en individual después de hacer lanzamientos hemos sacado las borlas las cambiamos de forma de fabricación y las pusimos más espesitas por lo que nos habíais comentado el sed medusa el específico con el tema de las cejas para arreglarlas y demás también nos lo pedisteis un montón sí os escuchamos os escuchamos y además estamos de acuerdo con vosotras yo pienso que la mayoría de las cosas las habría pedido igual así que bueno cualquier cosilla más que queráis que os apetezca probad nuevos lanzamientos cosas que opináis sobre los lanzamientos de ahora que os leemos abajo que muchísimas gracias por estar siempre ahí que es que a ver que lo decimos siempre pero es verdad nuestro sueño que va tomando forma cada día que pasa en más y más productos no tendría ningún sentido si no estuvieseis ahí y compartiese estos momentos con nosotras sí porque nos encanta leer cuando nos decís que me ha encantado parece muy chulo a esto yo le haría no sé qué cosa pues tomamos nota de todo no todo se puede hacer pero hay muchas cosas hubo una chica ay espera hubo una chica que me dijo que por ejemplo la base de maquillaje que yo jamás la he usado con productos en polvo porque la diseñamos para productos en crema me dijo que a ella le encantaba después de usar el colorete en crema sellarlo con productos en polvo usando la misma brocha que ella le daba la sensación como de que se quedaba más uniforme y tío pues lo probéis me encantó todos esos consejos que tengáis todas las ideas que se ocurran un minuto eso no lo había leído yo yo que en fin pero tenía que haber contado todas las cosas que probéis todos los consejos que nos dais que encontráis nuevos usos hasta cosas que hemos diseñado nosotras lo cual me parece mágico así que nada muchísimas gracias por estar al otro lado decidnos en los comentarios también porfa cuál es vuestro producto favorito de Wailoo de todo lo que habéis probado qué es lo que más os gusta para que también nosotros sepamos en qué dirección tenemos que seguir os leemos en los comentarios muchísimas gracias por estar al otro lado nos vemos dentro de muy poquito y hasta entonces un besazo enorme chau si tenéis el disco de tu rutina en calma aquí dentro amigos esa caja has dicho el disco el disco de hecho sí el disco el dicho sí pues no te he entendido que diga la caja otra oportunidad Rubio no somos tontas si tenéis el sed ¿te he dicho el sed? no el disco de tu rutina en calma no vale he dicho el disco su hermana su prima su sobrina su sobrina estoy grabando ya corto ¿no? are you okay? are you okay Annie venga vamos Annie are you okay? venga estoy okay are you okay? are you okay? Annie hola el amor da 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 Annie are you okay? will you tell us? the joke? vamos que no se lo voy a grabar primer plano mujer